A Miledis Núñez, actual diputada por la provincia de Duarte y quien compitió en estas elecciones por la candidatura a alcalde por San Francisco de Macorís. Buenos días, Miledis. Buenos días, Miledis. Un segundito, Miledis, por favor, el forro, si es posiblemente. Estamos en este momento en directo con Miledis Núñez, quien fue candidata a la alcaldía por el PLD aquí en San Francisco. Vamos a ver. Buenos días, la escuchamos ahora. Me escucha, Miledis. ¿Le pusiste altavoz? Sí. Ahora sí. Cuéntenos su valoración tanto del proceso como también de los resultados. Sí, primeramente saludarle a ustedes, a la población franco-macorizada. Felicitar a la Junta Central Electoral por la organización y el excelente trabajo que hizo. Saludar y felicitar a don Siquio N. de la Rosa por haber ganado las elecciones de San Francisco de Macorís, pero sobre todo agradecerle al Partido de la Liberación Dominicana, a las fuerzas aliadas, a los movimientos de apoyo que me apoyaron y a la sociedad franco-macoricana que me apoyó. A ese pueblo humilde, a las personas de clase media, de clase alta que votaron por mí. Yo le agradezco enormemente. Esta vez no ganamos, pero nos sentimos satisfechos con el trabajo que hicimos, que hizo nuestro partido y que hicieron los movimientos de apoyo y los partidos aliados. Así que les reitero nuestra felicitación a don Siquio N. que ganó esta vez las elecciones municipales y estamos a su entera disposición. Sin algo podemos servirle de manera incondicional. Miledis, me permite saludar a nuestro compañero Francis Rodríguez que se suma al panel y de hecho inmediatamente le hará una preguntita. Buenos días, Miledis, colega. Buenos días, Francis. A partir de ahora, ¿cuál será su primera acción? Como sé que usted tiene compromisos, es diputada al Congreso aún. ¿Y cuáles serán las acciones de Miledis Núñez como una alta dirigente del Partido de la Liberación Dominicana? Y sobre todo aquí, en la provincia de Duarte. No, yo soy la que tengo mayor jerarquía en la región nordeste con relación al Partido de la Liberación Dominicana. Seguir fortaleciendo nuestro partido, pero sobre todo seguir siempre al lado del pueblo a través de la Fundación de Moore, capacitando, organizando, sirviéndole a la ciudadanía. Entiendo que no se acabó el mundo y que tenemos que ahora evaluar y seguir trabajando, trabajando, fortaleciendo nuestra organización política, pero sobre todo al lado de la ciudadanía, al lado del pueblo, al lado de las personas humildes que siempre han estado a su lado. Ante todo, es tu mensaje a la ciudadanía ya a nivel general, Miledis. Bueno, un mensaje a la ciudadanía, reiterándole nuestro agradecimiento, que siempre en cualquier sitio que esté, estaré al lado de la sociedad franco-macorizana, que estamos al lado de ella, que siempre hemos estado al lado de los diferentes sectores, y que no me voy a aislar para nada. Yo le pedí algo a nuestro Señor Jesucristo. Yo nunca le dije, Dios, dame la alcaldía, sino Dios, dame lo que tú entiendas que yo me merezco y pueda hacer una excelente gestión a favor de los ciudadanos franco-macorizanos. Si Dios no quiso que yo fuera alcaldesa, por algo fue. Así que por eso yo he tomado esto con paz, con tranquilidad, me siento en paz conmigo mismo, porque hicimos el trabajo, pero Dios no quiso que yo fuera alcaldesa esta vez. Por eso estamos tranquila y conforme a trabajar, a seguir trabajando por el Partido de la Liberación Dominicana, pero sobre todo Miledi se enfocará también a seguir fortaleciendo ese trabajo con los grupos comunitarios y ayudando a la clase que menos puede franco-macorizana de la provincia de Duarte, y por qué no, hasta de la región nordeste. Así que, gracias del alma, gracias a ustedes por su apoyo, gracias a Telenor. Mira, sí, muchísimas gracias Miledi, quiero destacar y felicitar. Bendiciones para cada uno de ustedes, y lo reitero, ahora con más fe. Mira, muchísimas gracias, felicitar esa posición asumida. Un mensaje muy maduro, una política carta cabal. A Miléis Núñez, quien acaba de felicitar al virtual ganador Ezequiel ONG de Las Rosas, una actitud bastante responsable de parte de ella, lo cual nosotros destacamos. Qué bueno que así se lleve a cabo la política. En estos momentos, tenemos que hacer unas recomendaciones, Francis.